El cabello para mí es una forma de expresión, me permite ser creativa, me permite demostrar qué es lo que siento, cómo amanecí, si estoy feliz, si estoy triste y en ese sentido tiende a cambiar mucho. Suelo tener muchos estilos, cambio con cada experiencia que tengo en la vida y precisamente por eso la figura y la imagen del camaleón. Gracias por ver el video.